Buenos días a todos y, como siempre, gracias por acudir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los Jueves. También, como siempre, comentarles algunos expedientes o destacarles algunos expedientes. Empezando por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, cinco expedientes. Hemos aprobado destinar algo más de 6.400.000 euros al impulso de programas de prevención y asistencia del consumo de drogas en el ámbito social que vienen a beneficiar a unas 12.000 personas al año. Este dinero sirve o va dirigido a financiar las 31 entidades sociales que configuran la red de intervención de drogodependientes en nuestra comunidad. El segundo expediente de Familia e Igualdad es una subvención de algo más de 1.300.000 euros a la Asociación para la Protección del Menor, APROME, entidad con la que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades colabora para el funcionamiento de los puntos de encuentro familiar en Castilla y León. El tercer expediente es una inversión. El importe supera los 13.700.000 euros para el contrato de servicios para la gestión de la residencia de mayores de Aranda de Duero durante el periodo de cinco años, contando a partir del 15 de octubre de este año con un presupuesto de licitación de 13,7 millones de euros. El cuarto de esta misma consejería es una subvención, en este caso de algo más de 210.000 euros al Consejo Comarcal del Bierzo para financiar la realización de actuaciones que favorezcan la atención y protección a la infancia. El quinto, de nuevo, es una subvención. El importe son tres subvenciones, pero la suma de las tres es algo más de 76.000 euros dirigidos a Comisión Sobreras, Unión General de Trabajadores y CECALE, y van destinadas a financiar el desarrollo de actuaciones en materia de drogodependencias en el ámbito laboral. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, cuatro expedientes. El primero, hemos aprobado una inversión que supera los 5.200.000 euros para terminar las obras en la carretera SA-305. Fundamentalmente, es la mejora de la plataforma y firme en cerca de un tramo de 24 kilómetros. El segundo, también es la aprobación de un gasto para contratar una nueva centralita digital para el centro de atención de usuarios por importe de algo más de 660.000 euros. El tercero, de esta misma Consejería de Fomento y Medio Ambiente, es también una subvención, el importe de 60.000 euros a la Universidad de Salamanca para diseñar una señalización viaria de presencia de fauna. El cuarto, de nuevo, una subvención directa, en este caso 12.000 euros, al Instituto Juan de Herrera para financiar la celebración del Congreso Nacional de Historia de la Construcción que se celebrará este año en Soria, en el mes de octubre. En la Consejería de Sanidad, cambiando de departamento, cinco expedientes. El primero, son cuatro subvenciones, el importe se acerca a los 800.000 euros para fomentar la investigación sanitaria, o mejor dicho, para el fomento y el apoyo a la investigación sanitaria que realizan las universidades, las cuatro universidades públicas de Castilla y León. Tienen las cantidades en el dosier de prensa y por eso no hay para dárselos. El segundo, de Sanidad, es un gasto de 540.000 euros para el mantenimiento de gasto corriente de los hospitales de León y Salamanca. El tercero, hemos aprobado también un gasto, el importe de 352.000 euros para, dirigido a facilitar la rehabilitación logopédica de pacientes del área de Burgos durante el año 2019. Para que se haga una idea, se vienen a hacer unos 653 procedimientos rehabilitadores del lenguaje en el hospital de Burgos. Ya no sé si es el cuarto o es el quinto. El cuarto expediente de la Consejería de Sanidad son un paquete de subvenciones a asociaciones de Parkinson y Alzheimer de nuestra comunidad autónoma. La Federación de Parkinson de Castilla y León recibirá 25.000 euros. Las asociaciones de familiares enfermos de Alzheimer, de Aranda y Miranda de Ebro en Burgos, de la Anciana y de Valencia de Don Juan en León, de Segovia y de Zamora, asciende a 20.000 euros. El quinto expediente de sanidad es la aprobación de un decreto por el cual se reconoce el complemento de guardias al personal de enfermería de distintos servicios hospitalarios que requieren de su disponibilidad fuera de la jornada laboral para aplicar determinadas técnicas de tratamiento o diagnósticos. Es lo que se conoce con guardias localizadas. Como guardias localizadas lo había en el sector médico, ahora se aplica también a través de este decreto, se regula en el sector de la enfermería. Estamos hablando del sector de la enfermería que trabaja en unidades de trasplante, en servicios de urgencia en infartos, de hemorragias cerebrales, de ictus. Es decir, ese personal de enfermería estará de guardia localizada, como están algunos profesionales de la medicina, y el importe que recibirán será 8,10 euros por hora los días laborables, 9 euros, 9,05 euros por hora los días festivos y esto está mal, porque, ah, y 11,7 en días festivos especiales. Supongo que son días en torno a la Navidad, perdónenme. Pero era algo que demandaba el sector de la enfermería y que se hace realidad hoy con la aprobación de este decreto. En la Consejería de Educación, un expediente. Son una serie de subvenciones por un importe total de 860.000 euros destinadas a las diputaciones de Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Soria y Valladolid para financiar las obras de reparación, conservación y mejora en los colegios de educación infantil y primaria del medio rural. En la Consejería de Economía, también, un único expediente, les destaco. Es una subvención de 76.000 euros a la Federación de Organizaciones Artesanas de nuestra comunidad, que tiene por objeto financiar iniciativas de promoción del sector y formación de sus profesionales. Pasando a la Consejería de la Presidencia, tres expedientes. El primero es una subvención de 120.000 euros para la segunda fase de construcción de la Casa de la Poesía, que albergará la colección cedida por el poeta Antonio Colinas a su localidad natal, que, como saben, es La Bañeza. El segundo es una subvención de algo más de 21.000 euros a la Cámara Oficial de Comercio de Valladolid para la realización de jornadas y formación sobre la mediación entre la Administración y las empresas, así como intentar conseguir una agilización y simplificación de trámites entre ambas, las empresas y la Administración, en este caso, la Administración de la Comunidad Autónoma. El segundo, el segundo expediente, no, el tercer expediente, es una subvención de la Consejería de la Presidencia de 8.000 euros a la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid para apoyar el ejercicio de sus actividades durante el presente año. Y para ir finalizando y pasando a la Consejería de Cultura y Turismo, seis expedientes. El primero es una inversión de 355.000 euros para la contratación de las obras de restauración de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en la localidad zamorana de Grijalva de Vidriales de Lanuncillo. El segundo es una inversión, en este caso, el importe es cercano a los 320.000 euros para la contratación de las obras de restauración de las cubiertas de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en la localidad burgalesa de Aguilar de la Bureva. El tercer expediente de la Consejería de Cultura y Turismo son varias subvenciones por un importe de 154.000 euros a las cuatro universidades públicas de Nuestra Comunidad, a la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, a la Universidad Pontificia de Salamanca y a la IE Universidad de Saúbia. Las ayudas están destinadas a la celebración del trofeo rector en 2019. El cuarto es una subvención, el importe de 150.000 euros a la Asociación Pro Restauración de Templos de Medina de Río Seco para la renovación de la cobertura de la Iglesia de Santiago Apóstol de esta localidad vallesoletana. El quinto es una subvención, el importe de 70.000 euros a la Fundación Jorge Guillén con el objeto de promocionar, fomentar y difundir la literatura y la cultura de Nuestra Tierra. Y ya por último, el sexto expediente de la Consejería de Cultura y Turismo es de nuevo una subvención, en este caso el importe de 30.000 euros, a la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, cuyo objetivo es contribuir a la innovación en los servicios bibliotecarios, la animación de la lectura, la difusión del tercer plan estratégico del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 2019-2020 y alguna otra cuestión que están incluidas en este plan. Y a partir de este momento quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. No sé si nos puede hacer una valoración de los datos de la EPA. Sí, bueno, al margen de la valoración que se haga desde el Servicio de Empleo, desde la Consejería de Empleo, los datos que hemos conocido esta mañana no son buenos. Podría decir lo que ha dicho hoy la ministra Maroto en Salamanca, que dice, confirman el buen contexto en creación de empleo. Yo no puedo decir eso. Y fíjense que no puedo decir eso y les hablo como portavoz de un gobierno, de una comunidad en donde tenemos menos paro, donde tenemos más ocupados y donde tenemos menos tasa de paro que la media de España. Este es el resumen. Pero los datos muestran que se está produciendo, nos guste o no, más bien poco nos gusta, una leve desaceleración económica en España. Y estos datos reflejan la desaceleración económica que se está produciendo en toda España. A pesar que hoy la ministra se nos ha venido arriba en Salamanca y ha dicho que, bueno, que no sé, no se lo leo porque tienen ustedes el teletipo, pero dice que confirma el buen contexto en creación de empleo. No, no. Desgraciadamente no es así. Estamos mejor que la media de España en tasa de paro, estamos mejor que la media de España en empleo y estamos mejor que España porque tenemos más ocupados. Pero se empieza a vislumbrar una leve desaceleración de la economía. En Castilla y León, ¿a qué se debe? Pues mire, a dos cuestiones claramente provocadas por el gobierno socialista de España. Por un lado, las dudas que ha creado en el sector de la automoción tan importante en Castilla y León, con diésel sí, diésel no, bueno, estos vaivenes que se traen con el diésel. Eso ha frenado las exportaciones, lo veíamos ayer. Fíjese lo bien que iban las exportaciones agroalimentarias y siguen yendo bien. O sea, no es que nuestros empresarios no sepan exportar, porque en el sector agroalimentario, lo veíamos ayer, sigue como un tiro las exportaciones, pero el sector de la automoción bajaba. Claro, cuando uno genera dudas en un sector, cuando uno no es amigo de la industria automovilística, pues pasan estas cosas. Y eso se refleja en una comunidad como la nuestra, como Castilla y León, que tiene grandes empresas en este sector y no solo en las que están ustedes pensando, sino todas aquellas que colaboran con esas empresas. Y otro factor más de ese inicio de esa aceleración que se está viendo en Castilla y León es fruto de lo que ya conocen todos ustedes. Es que se ha cerrado el sector minero, es que cómo está el sector energético, es que parece que, porque hemos hablado mucho, eso ahí no había empleo, sí había empleo, sí había dinamismo económico. Claro, si juntan ustedes los dos factores, pues obtenemos el resultado de hoy y no se puede estar orgulloso y no se puede decir que estamos en el mejor contexto de creación de empleo. Será para la ministra Maroto y para lo poco que ha hecho ella por las crisis de deslocalizaciones que ha habido en Castilla y León, que conocemos todos. Fotos todas las que ustedes quieran, pero aportar algo, nada, nada. Eso es lo que les tenía que decir. Seguro que luego les dan muchos más datos. Hay datos, si quieren, que les podía destacar. El primer trimestre siempre es malo en la EPA. Siempre es muy malo. Siempre es muy malo. Históricamente. Incluso cuando las cosas van muy bien, el primer trimestre no es igual que el segundo, ni que el tercero, ni que el último. Si encima el primer trimestre no coge la Semana Santa, sino que la Semana Santa se sale fuera, como este año que se ha ido abril, eso no es culpa de la ministra, eso es culpa de la luna llena, ya saben, ¿no? El primer viernes que haya luna llena es cuando se tiene que celebrar la Semana Santa. El primer viernes de primavera, ¿no? No voy a culpar de todo a la ministra. Pero, encima, si coincide eso, pues el primer trimestre es peor, es peor. Pero fíjense, es el mejor. Datos de ocupados de la EPA desde el año, en Castilla y León, ¿eh? Desde el año 2011. Pero eso ya es entrar en el detalle de los números. Hay que ir a la globalidad, ¿no? Y la globalidad, pues es lo que les he dicho, que se empieza a vislumbrar y ojalá se corrija una desaceleración. Estando mucho mejor que la media de España. Perdón. ¿Tenían la previsión para esta legislatura de llegar al millón de ocupados? No sé si con estos datos pensan que no. Bueno, no, no. Hasta que no acaba la procesión, hasta que no pasa al último cura, dicen, ¿no? Mire, en este momento estamos en 964.600. Yo creo que en la próxima EPA, y vamos a ver los datos de paro registrado de abril, que seguramente sean buenos, y de mayo y de junio, que ya empiezan a ser mucho mejores, podemos estar muy cerca, muy cerca, muy cerca. Estamos, en este momento, a escasos 35.000, ¿no? Podemos llegar, ¿eh? Podemos llegar. No espero que lleguemos, o que estemos rozando, ¿no? Fue un objetivo ambicioso que se planteó el presidente Herrera y estamos rozándole. Más cosas. Más cosas. A ver, si ya se sabe más o menos cómo van a ser, si se ha quedado en alguna… Yo, yo, los debates, dice, yo, no, la Junta, lo que tenía que hacer ya lo ha hecho. Primero, aprobar la orden, donde aparecían prácticamente, yo creo que todos los medios de comunicación para que envíasen un profesional a esa comisión. Nombrar la Junta, luego nombró a una persona de reconocido prestigio como presidente, que era lo que se reservó la Junta, al director de la Agencia Ical, y yo hasta donde sé, pero por conversaciones informales con el presidente de la comisión de debates, para entendernos, o el director de la Agencia Ical, es que está teniendo contacto con los miembros que los diferentes medios nos han mandado y que, en breve, creo, por lo que me han dicho a mí, van a tener una primera reunión. Pero nosotros ya hay… Hombre, no es que se haya acabado nuestro papel. Todo el apoyo logístico y técnico que necesite el presidente de la comisión lo va a tener. Faltaría más por parte de la consejería, pero nada más, nada más. Todo el apoyo que necesite, todo el apoyo, administrativo, logístico, pero no entramos en… Son ellos los que tienen que decidir cómo van a ser los dos debates, qué es lo que marca la ley, qué formatos… Es complicado, porque cada uno quiere que su formato sea el suyo. El que trabaja en un medio de comunicación escrito, pues seguro que le gustaría que el debate se celebrase en el medio de comunicación escrito, pero en el suyo. El que trabaja en un medio de audiovisual, pues quiere que el debate sea solo… El que trabaja en un medio de una radio, pues quiere que sea solo… Bueno, lo que hace falta y seguro que Luismi, el director de la agencia fiscal y todos los miembros de la comisión van a encontrar el equilibrio para que todos los medios estén satisfechos con los debates. Estoy convencido que es de lo que se trata. Si se aborda en el costejo de gobierno, ¿qué día dimitirá a Pilar de Lulmo como consejera de Economía? No, no, hoy no hemos hablado de eso. Mire, la ley no la obliga a dimitir hasta que no tome posesión del acta de concejal y, lógicamente, de la alcaldía, ¿no? Porque más, qué poco le ha gustado, hablando de Pilar de Lulmo y la alcaldía, qué poco le ha gustado a Óscar Puente la lista de Pilar de Lulmo. Nosotros no hicimos ninguna crítica a esa lista que presentó, no le hicimos ninguna crítica, ningún comentario. Mira que le ha gustado poco a Óscar Puente la lista. Eso no hace falta ser un experto en psiquiatría. Detrás de eso lo que hay es miedo, hay pánico. Mucho pánico tiene Óscar Puente. Eso es bueno para nosotros que no le haya gustado. Bueno, no, si le gusta lo mismo nos vota, pero es bueno para nosotros que no le haya gustado. Eso es que no le gusta a él, a él la lista. Si es que no hemos hecho la lista, Pilar de Lulmo no ha hecho la lista para que le guste a Óscar Puente. Ha hecho la lista para que le gusten los ciudadanos de Valladolid. Ha buscado los mejores para gestionar el ayuntamiento de Valladolid, de la ciudad de Valladolid. Pero fíjese, en ese terreno, al hilo de ese terreno, lo que me parece una frivolidad terrible de Óscar Puente, terrible, es que haya comparado la lista con el soterramiento. Ha venido a decir algo así. Si no saben hacer una lista, ¿cómo van a saber soterrar? Mire, frivolizar con el soterramiento, que es la cuestión más importante de la ciudad de Valladolid. Ya lo hizo hace cuatro años cuando fue a un notario a mentir, a decir que se comprometía, y ahora frivoliza con nuestra lista. Con eso no se puede frivolizar. Eso para Valladolid es vital. Para los ciudadanos de Valladolid es vital. Con eso no se debe ni se puede frivolizar. Además, él no debería frivolizar porque él tiene un balance de inversiones estupendo. Si lo tendría que lucir, debería estar orgulloso. Con qué decisión, con qué empuje, con qué ganas se cargó al volardo asesino. Pues si es que tenía que estar orgulloso de su balance en inversiones. ¿Qué decisión tuvo ahí? Pasará la historia. Pero que se olvide de nuestra lista. Que se olvide de nuestra lista. Que ofrezca su balance. Pues sí, señor. En los primeros cien días. ¿Con qué arrojo y con qué valor lo hizo? Se cargó al volardo asesino. Eso es lo que tiene que lucir. Que se olvide de nuestra lista y que no frivolice con el tema del soterramiento, que es un tema muy serio para la ciudad de Valladolid. Luego no me extraña que le moleste que le llame. ¿Cómo le llama Pilar? Boca... No sé cómo le llama. ¿Cómo? Eso. Lo han dicho ustedes. Le molesta que le llamen eso. Pero es que a veces tiene que... Insisto, tenía que estar orgulloso. Con qué arrojo, con qué decisión, con qué valentía se enfrentó al volardo asesino. Su mayor inversión. Y la ejecutó, creo que sin necesidad de hacer ningún reformado, ni ningún modificado. Pero que nos deje en paz, hombre. Él la presenta a su lista, nos parece bien. Pilar del Olmo hace una lista magnífica y él la critica. Sí, sí, es la lista de Pilar del Olmo. De arriba a abajo. Se la aseguro, la ha hecho. Todo lo que ha dicho Pilar del Olmo es cierto. ¿Sabe por qué? Porque estaba yo con ella. Y yo he oído en las conversaciones. La oía ella, no la quitaba el teléfono para oír cuando hablaba con el secretario general del Partido Popular, pero la aseguro que es cierto. Ha tenido línea directa durante toda la semana, permanente con el secretario general del Partido Popular de España. Más cosas. No sé qué le parece, que da la sensación de que ha tenido más problemas para ubicarse en las listas. El presidente provincial del partido que el secretario del partido. El secretario provincial, yo no sé a qué medio fue, creo que fue al suyo, que me llamaron, pero ya no lo recuerdo, porque uno lee tanta prensa, ya dije que me parecía una deslealtad lo que había hecho conmigo. Difícil de entender e imposible de explicar el director de ordenación. Saben de qué estamos hablando, ¿no? El director de ordenación territorial y administración local, que llevaba conmigo ocho años y que me informó después de haber registrado el miércoles santos, después de haber registrado su renuncia. Yo me enteré en ese momento. Y eso, en cualquier lugar, se conoce como un ejercicio de deslealtad, pues muy difícil de explicar y de entender. Muy difícil. Pero las facilidades o no facilidades que han tenido… Mire, yo lo que sí que sé, que es lo único que me preocupa, es que la lista de Pilar del Olmo la ha elaborado ella. Se lo puedo asegurar porque he sido testigo de sus conversaciones. Luego se puede contar lo que se quiera. Se puede sonreír cuando viene un fotógrafo de un medio. Yo le digo lo que yo he vivido. Una aclaración sobre las renuncias. En el caso de los directores generales, directoras generales que son candidatas, la ley es la misma. La renuncia tiene que ser antes de tomar posesión. Y luego, sus palabras, he creído entender que lo van a apurar y que las renuncias serían un poco antes de tomar posesión de las actas de concejales. No, no, es que es distinto. Es distinto ir como procurador que ir en una lista como concejal. No tiene nada que ver. El concejal tiene que dimitir antes de tomar el acta de posesión como concejal o como alcalde. El procurador tiene que dimitir, salvo que sea miembro del gobierno, salvo que sea consejero o presidente, tiene que presentar su renuncia antes de que se oficialice la lista. Entonces, las dimisiones que ha habido hoy, vamos, que se han aceptado porque fueron renuncias, pues la del director de ordenación del territorio y de administración local, al que no se le agradecen los servicios prestados. El delegado territorial de Zamora, con efecto el 20 de abril, lógicamente se le agradecen los servicios prestados. El delegado territorial de Valid, también con efectos que presentó la renuncia el 22 de abril, se le agradecen los servicios prestados. La directora general de Universidades de Investigación, con efecto el 17 de abril, se le agradecen los servicios prestados. Y también ha dimitido, pero por otros motivos, motivos personales, el director general de competitividad de la industria agroalimentaria y de la empresa agraria Jorge Morro Villacian, pero por otras cuestiones personales que no tienen nada que ver y que nos había anunciado hacía más de un mes. Más cuestiones. Sí, parece que el juzgado había archivado el tema de la investigación sobre los expedientes del ITA, que creo que fue Jorge Morro el que en su día, por el cargo que ocupaba, lo denunciante del juzgado. No sé si nos puede decir… No tiene nada que ver. ¿Eh? La de… el cese de Jorge no tiene nada que ver. Sí, no, no, pero bueno, como lo ha traído usted a colación. Ah. No sé si nos puede decir si eso termina la investigación interna de la Junta en ese campo o si… No tiene nada que ver. Al no haber… al haberse encontrado que ha habido manipulación o que ha podido haber pérdida de esos expedientes o de esos documentos, si hay algún sistema que garantice la trazabilidad de la gente que tiene acceso a esos documentos o si es tan fácil que desaparezcan. No, no, no tiene nada que ver. Vamos a ver. Primero, es que, claro, como se mezclan las cosas, se mezcla. Esto empieza por una denuncia del señor Meléndez. Vamos a… ¿Cómo empieza? ¿Por qué le denegamos una subvención? Es que, al final, mezclamos las cosas y todo es un… parece un pupurrí de cosas. No, no. Empieza por una denuncia que nos pone él a nosotros porque le denegamos una subvención. Hace un recurso contencioso administrativo. En la tramitación de ese recurso por parte del Tribunal Superior de Justicia, que es donde le interpone el recurso, nos pide el Tribunal de Justicia que le enviemos el expediente. Claro, él ha presentado un recurso contra la Junta. Dice, oye, mándeme el expediente. Es cuando se busca el expediente, cuando se detecta que pueden faltar algunas cuestiones en ese expediente, que pueden haber desaparecido algunas cuestiones de mucho interés en ese expediente. Incluso, el Tribunal Superior de Justicia, y no quiero equivocarme, bueno, el Tribunal de Justicia falla a nuestro favor, dice que tenemos razón al denegarle la subvención que se la había concedido. Y dice, el Tribunal, no solamente nos da la razón, sino que dice que también se detectan posibles irregularidades porque puede haber documentos falsos y que pueden faltar algunos documentos. Y se lo manda al Tribunal, no sé a qué Tribunal de Justicia había oído, a lo penal, no lo sé. Pero, cuando nos mandan a nosotros, el Tribunal de Justicia, ya antes de fallar, mándennos todo, le mandamos todo lo que tenemos, que él también lo detecta. Y en el mismo acto vamos al fiscal. Oye, ¿qué hemos detectado esto? Al margen del contencioso administrativo que teníamos con el señor Meréndez. Me explico. Es decir, eso es al margen. Nosotros los primeros expedientes vemos que falta y vamos al fiscal. Y lo que tenemos se lo mandamos al Tribunal Superior. El Tribunal Superior, al analizarlo, curiosamente detecta lo mismo que nosotros. Y se lo manda a otro juez de lo penal de Valladolid. Lo que ha hecho, al que nosotros se lo presentamos, no al que lo recibe el Tribunal Superior de Justicia. Es decir, bueno, lo archivo provisionalmente porque la policía informática, o como se denomine técnicamente, que no lo sé, no ha sido capaz de detectar quién ha podido o quién no ha podido borrar esos expedientes. Es lo que hay, pero es que hay otras vías. Y luego hay una tercera vía, que es la información reservada nuestra. Es que esa sigue. Es que estamos mezclando todas las cosas. Y son cosas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Yo lo que le preguntaba es, por aclarar, si hay un procedimiento informático con unos documentos digitales. ¿No hay rastro concreto de quién entra, quién sale, quién accede a esos documentos? ¿Cuándo falta un documento? ¿Quién es la última persona que hacía ello? No lo sé, yo le pregunto. Pues fíjese, de aquella época no lo sé. Porque si fuese fácil, no hubiese detectado la policía informática. Que lo que ha estado con esos ordenadores es evidente. Y son expertos. De aquella época no lo sé. De esta época todo parece indicar que es fácil. Pero es que no estamos hablando antes de ayer. Estamos hablando de la época, pues, en que, pues, ¿qué época era? La segunda etapa puede ser de la consejera Clementes, que no, 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 Marbo ya lió con las fechas. Pero de siete, ocho años o así, más o menos. En esta época sí, que es muy fácil seguir el rastro. Eso parece, yo, vamos, yo no sigo, vamos, no sigo ni a un ordenador en silla de ruedas, vaya. Pero que sí que parece que es fácil. Pero estamos hablando de aquella época tan fácil no es cuando la policía, en el informe que presenta el juez dice que no ha sido capaz. O sea, que no debe ser tan fácil, no lo sé. Secretar, le quería preguntar. Los ceses de los directores generales creo que no han salido en el bocil tampoco de hoy. Se publicarán mañana. Se publicarán mañana. Vamos a ver, lo importante es la renuncia. Es decir, con que presenten la renuncia antes de oficializar su encaje en una lista es suficiente. Luego les cesa, les tiene que cesar el gobierno. Pero los puede hacer con efecto. Se hizo hace poco con el director de juventud, ¿se acuerdan? Es distinto si es de un consejero, porque ahí lo puede hacer en cualquier momento y es el presidente, no es un acuerdo de junta. Sale el mañana, sale el mañana. Más cuestiones. Sí, sobre el tema anterior, aunque no directamente, se estaban analizando en cuanto al centro ecuestre también todos los expedientes relacionados. No sé si la Junta ha llegado a alguna conclusión ya al respecto. ¿La información reservada? Todos los expedientes dijeron aquí, se estaban hablando. Claro, la información reservada. Todos los expedientes documentados. Cuando acabe la información reservada, se lo digo. Por eso se llama reservada. Si no, se llamaría información gran hermano 1. Es reservada. Más cosas. A raíz de la denuncia que se ha conocido de posible maltrato a unos ancianos en una residencia de la provincia de Zamora, aunque sea, dependiendo del ayuntamiento de ese municipio, la Junta va a abrir algún tipo de investigación o inspección. La Junta ya ha actuado. Es decir, usted lo ha dicho, ¿no? La residencia es titularidad municipal. Es una denuncia de un familiar de uno de los residentes que parece que ha tomado unas grabaciones, ¿no? Contra, creo que dos profesionales del centro, contra la directora, incluso contra la alcaldesa, creo que es la alcaldesa, porque es la responsable de gestión municipal, ¿no? Yo lo que le puedo decir es que en las inspecciones periódicas que hacemos siempre nunca habíamos detectado nada. Ni nadie se nos ha dirigido a nosotros nunca denunciando nada. Nadie. También en esta ocasión, en cuanto hemos tenido información, lógicamente, hemos vuelto a revisar, a hacer una inspección, y allí nadie nos ha denunciado nada ni hemos detectado nada. Es que, claro, es que la inspección llega hasta donde puede llegar. Sí que es cierto, porque algún medio lo ha publicado e incluso creo que han difundido la conversación o que parece que una persona parece maltrata o trata muy mal a un mayor, parece. Pero nosotros no tenemos ninguna denuncia. Hemos actuado antes e inmediatamente después de saberlo, ¿no? Nos hemos trasladado, la inspección nos ha trasladado a Zamora y a Zamora, perdón, a la residencia que está en la provincia de Zamora y nadie nos ha planteado ninguna queja ni nadie nos ha planteado nada. Pero estamos pendientes, lógicamente, ¿cómo no estar pendientes? Es de las cosas más… Es decir, maltratar a nadie, a nadie. Pero a un niño, a una persona mayor indefensa, todavía bastante peor. Pero estamos hablando de personas mayores, indefensas, algunas con un deterioro cognitivo importante. A nadie. Más cuestiones. Más cuestiones. Pues muchas gracias, señores. Más cuestiones. 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 Gracias.